¿Hizo Tigres la tarea en el partido de ida frente a Santos? Me parece que sí. Creo que tendría que ser Tigres el que cometa demasiados errores en la vuelta para que el 2-0 que obtuvo en la ida no le alcance para avanzar a las semifinales. No hay que despreciar a Santos como local, su capacidad ofensiva, su explosividad, pero Tigres tiene el sartén por el mango, Tigres tiene el partido de su lado, el marcador a su favor, la posibilidad del gol de visitante como un elemento que también le puede ayudar. Así que salvo la posición en la tabla, lo de Santos está complicado. Y repito, sería Tigres el que con sus errores le pueda abrir la puerta a Santos. Si Tigres se maneja como lo hace de local, tiene la pelota, logra un gol de visita, va a ir bajando la efervescencia y la euforia del equipo de la comarca. Queda la polémica del famoso penal, era o no era, pero más allá de eso me parece que Tigres gana por una ventaja de dos goles que refleja lo que en su mayoría pasó en la cancha. Y así es como Tigres creo que debería caminar sin demasiados sobresaltos, no que sea fácil a la siguiente ronda de la liguilla. Y hoy estoy aquí en Diabolengo recordándole a todas las mamás la gran promoción con la que Diabolengo festeja su día. Viene mamá acompañada de tres personas y el platillo de mamá lo invita Diabolengo para almorzar, como tenemos aquí una deliciosa muestra, para comer o para cenar. Recuerde que Diabolengo es el único lugar en el sur de la ciudad que le ofrece cabrito, además de la especialidad que es la carne y una amplia gama de platillos. Venga a celebrar a mamá aquí a Diabolengo. Estamos en Plaza Nacional, unos metros adelante de Chivila, Estanzuela, en el tercer piso, área de restaurante, área de terraza, un lugar para pasarla de maravilla. Lo esperamos a usted y a mamá para celebrarla en su día aquí en Diabolengo.